Los que deseen pueden rentar caballo, ya eso depende de cada uno, altura máxima de la montaña 5.036 metros sobre el nivel del mar. ¿Tienes coca? 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 ¡Suscríbete al canal! We're at the top of that mountain now. We're at the top of that mountain. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video I'm still exhausted I'm still exhausted Oh, there it is ¡Suscríbete! 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 Pretty much finished now. Going back. A lot easier and faster. A lot easier and faster going downhill. I want to be careful I don't fall over. Let's go. .. Let's go. ... To be continued... ...